1.833 millones de bolívares aprobó el presidente Nicolás Maduro para ejecutar 41 kilómetros del tramo de la autopista Lobatera-La Fría a través de Fundapropatria, según lo informó el gobernador José Vielma Mora, quien además aseguró que están por iniciarse otras importantes obras de vialidad en la entidad. También le informo que la semana pasada tuvo un grupo también de la Fundación Propatria 2000 evaluando las consideraciones pertinentes sobre el distribuidor que estamos ofreciendo, el distribuidor de Puente Real, que tenga que hacer levantamiento, ver las cotizaciones, adecuación de precios, también la factibilidad del proyecto. Todo eso lo están ellos evaluando para hacerlo. También la Fundación Propatria 2000 va a hacer un gimnasio gigantesco de cinco pisos, que va a tener actividades culturales, deportivas, en el sector también de Puente Real, también están evaluando eso allí.